Un lugar realmente espectacular Pegó en el travesaño El arquero respira tranquilo, sabía que no podía despejar ese disparo La juega corta para asegurarla Y el árbitro la arriesgó de más con esa entrada Pero nunca se sabe, puede que le salga el juego Estuvo firme, sólida la defensa Pero ojo, que este es bravito Le gusta encarar como loco Tremendo marotazo del arquero A ver si llega Gran pase, sorprendió a todos Se va con todos y le pega desde ahí ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! Una demostración de habilidad, de destreza, de precisión Asemiro Messi Toca y toca ¡Qué manera de tocar el equipo! ¡Qué gordo! ¡Le pegó a Nardo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Pero por favor ¿Qué le pareció la currada a Nardo? La diferencia por ahora Este es solo un gol ¡Tremendo cabezazo! ¡Gol! 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 Si llega, puede ser peligroso Busca el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! Impresionante ese bombazo De donde le pudo 45 minutos Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo periodo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y seguro Basta ganar ¡Aguantará! ¡Ahí le pegó! ¡Gol! 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 ¡Qué bien! Es un partido muy parejo entre dos grandes equipos Con tantas figuras desequilibrantes Podría pasar cualquier cosa Nunca creeme De una reacción igual Fantástica Una tremenda atajada ¿Por qué? Chauی leона aumento Disa Que S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.